Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Donde también hicieron de las suyas, pues fue en Oaxaca, en este lugar, los maestros de la sección 22 destrozaron y robaron oficinas del CENTE. Y mira, aquí le presentamos la historia. Un grupo de profesores de la sección 22 del CENTE irrumpió esta mañana en las oficinas de la sección 59 en Oaxaca para destruir el mobiliario y sustraer documentación oficial de dicha gremial. A la puerta del edificio, los maestros de la 22 quemaron documentación oficial de este sindicato, con quien se mantienen enfrentados desde hace siete años por la pertenencia de escuelas en Oaxaca. Después de la irrupción, arribaron al lugar elementos de la policía estatal que supervisaron los daños en las oficinas. Profesores reportaron también el robo de computadoras y algunos cheques. Se robaron documentos, se robaron cheques, se robaron computadoras, impresoras, una serie de cosas, documentación. Integrantes de la sección 59 que se encontraban en el lugar reconocieron a los profesores de la 22 que encabezaron la destrucción de sus oficinas. Yo logré ver tres urbanos los que venían, pero en el primer urbano venía encabezándolo Maricarmen Jicayán y de este lado de la gasolinera venía el exdirigente del sectorial del comité anterior. El secretario general de la sección 59 responsabilizó a la dirigencia de la 22 e hizo un llamado al gobernador Gavino Cue para frenar este tipo de agresiones a su gremio laboral. Se ponga un alto, vuelvo a decir, y el único que lo puede hacer aquí es el gobernador. Y cuando digo que es el gobernador es porque él tiene acuerdos con la sección 22 desde antes que fuera gobernador durante la campaña. Y a partir de la gubernatura para acá, pues viene teniendo acuerdos. Entonces hoy lo que nosotros pedimos es de que lo tenga que hacer. Y mañana nosotros esperamos y hoy le vuelvo a insistir públicamente que no tenga miedo. Fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Oaxaca para apagar el incendio de la documentación y parte del mobiliario de la sección 59, informó José de Jesús Cortés. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.